¿Cómo era el sospechoso? Alto, alto ¿Alto? Sí Alto Corrió Ok, ¿y cómo iba vestido? De negro, de negro, oficial ¿De negro? Así como usted, como ella, como yo Sí, como yo, como yo, sí Ok, así Así con playerita, bien palayera, todo Contesta de miedo Oiga, ¿y qué marca de ropa tenía? ¿Cómo? Sí, sí, o sea, si corrió usted vio que tenía unos tenis Que eran Nike, eran Adidas, qué, qué, qué No sé, Nike tal vez No sé, Nike Yo creo que para andar robando no traía tenis ¿Cómo no traía tenis, señor? No sé, Nike, Nike está bien ¿Cómo voy a andar buscando yo un descalzo, señorita? También, ¿eh? ¿Eso para qué sirve? Pues ponga atención, ¿de qué número calza? ¿Eh? ¿De quién? Pues para ver sus huellas, o sea, ¿qué número calza? ¿El asaltante? ¿El asaltante de qué número calza? Pues sí, es un mismo que usted No sé, señor, como no alcancé a ver De que se ponen así, quieren Es que sus preguntas no tienen nada que ver O sea, yo no me puse a entrevistar al asaltante, señor Del seis, del seis, calzaba del seis Del seis, del seis, póngale del seis Es como un número general Vamos a ponerle del seis, ya Es que, ¿qué, qué? Es muy importante Los detalles son muy importantes, señorita A ver, era zurdo ¿Era, era, era zurdo o era de izquierdo? ¿Cómo? ¿Yo qué voy a saber? ¿Quién decía era diestro o era zurdo? Yo no... Señorita, pues, ¿con qué, con qué mano? Ambidiestro, ambidiestro, con las dos Ok, ándale Ya ve que sí, que puede cooperar A ver, a ver, ¿y dónde vive? En Avenida Emiliano Zapata 302 Sí, ¿no? Avenida, ajá, 302 Señorita, el asaltante ¿Para qué quiero saber dónde vive usted? Pues es que me está preguntando ¿Cómo vamos a saber? Me van a traer para que les ayude Y usted no... Ay, seguramente soy muy su amiga del asaltante Que sé dónde vive Ah, pues si es su amiga Entonces, ¿para qué me mandan a traer? ¿Eh? Ay, señorita, de veras No sabemos, póngale que no sabemos No sé dónde voy a... No sé dónde viva el asaltante Pues entonces no me diga la dirección Porque yo también... Pues entonces no pregunte eso Cálmate, 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 cálmate A ver, ¿cuántos años tenía? No sé, tu edad, tu edad, ¿no? Yo tengo... ¿Para qué quiere saber mi edad? Tiene 23, 23 No, ¿para qué le dices? Es el asaltante, señorita No sabe... Pues es que me está preguntando No sabe... ¿Cómo vamos a saber cuántos años tiene el asaltante? A ver, una pregunta más A ver ¿Qué tipo de música escucha? ¿Para qué quiere saber mi música? Sí, ñata, ¿quién quiere saber mi música? O sea, es que... No, eso no tiene nada que ver conmigo A ver, a ver Es para encontrar al asaltante, ñata A ver, ponga atención, ponga atención Es para saber qué música escuchaba el asaltante Pero a usted no le importa A ver, cálmate, cálmate ¿Cómo no? Mire No me digas cálmate Si escuchaba banda Pues es porque era un ranchero México Pero si escuchaba reggaetón ¿Eh? Pues es un vándalo, señorita De esos que se ponen cosas ¿Y le sirven de algo? Pues claro que sí Porque son señas particulares ¿Cómo quiere que le ayude, señorita? Banda, escuchaba banda Escuchaba banda, creo Supongo ¿Alguna alergia? ¿Eh? ¿Alguna alergia? No sé, creo que eres alérgica a las nueces A las nueces no me gusta ¿Qué? Pues es que dejen de preguntar cosas personales Es que ¿Para qué quieres saber La alergia del asaltante? O sea, yo que voy a saber Si no sé ni la tuña Señorita, señora Pues para ponerle una trampa ¿Qué tal si le hace daño a los camarones? Le ponemos camarones Y mire En ese mismo momento Y así que ahí los asaltantes Ya déjalo, déjalo Ya, ya vámonos Es que no tienen sus estrategias No se casan con quien sea A mí nada más Está bien A ver, dígame El índice de masa corporal No sé, no sé ¿El mío o el del asaltante? El asaltante, señorita ¿Yo qué voy a saber Su índice de masa corporal? No sé, ni siquiera es el mío No me levante la voz Que no somos iguales Es que no está Está haciendo preguntas Que no podemos saber No hay manera de saber eso ¿Qué tiene que ver con el cristalazo? ¿Qué tiene que ver? Usted también guarda silencio, mire Pues es que también ¿Qué preguntas hace? ¿Ya vio? ¿Ya chicó bien su formulario? Que esté bien Lo voy a poner en la lista De las que vamos a perseguir Ok Si usted sigue Porque usted se me saque Es el principal sospechoso Ok Así Normalmente el principal sospechoso Siempre es el esposo Ándale pues El esposo que no es el esposo Es el que termina haciendo Ok, sí, está bien Póngale su parte pues A ver, dígame Su comida favorita La miel sushi ¿Yo para qué quiero saber Su comida? Pues es que yo que voy a saber La del asaltante Yo no lo conozco Ya, a ver Ya, ya, ya Ya cálmese 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 ¿Qué? Pues este formulario Es el de gimnasio señorita Ahorita vengo Voy por el suyo ¡Ay, sorry!